¿Qué es eso? Vamos a intentarlo. Acá tenemos muchos datos para comenzar. Mirá, ahí viene. Uy, ahí viene. Ya sigo, ya sigo. Buenas tardes a San Carlos. Buenas tardes a Tutti. El mío fratelli, el mío sorelle. Su santidad no lo entiende, Natalia, no. Volvimos a Argentina, no. Natalia, no, no. Perdón, pido disculpas. Con tantos viajes, esto de venir a Brasil, Río, La Parecida, volvimos a Roma, de vuelta para aquí. Mil disculpas. Desde ya es un gran honor, una gran alegría compartir con todos ustedes esta hermosa noche. Monseñor, mi respeto, Juan José, a todos los sacerdotes presentes, autoridades. Bien, tenemos un temita. ¿Me han conseguido lo que les pedí? El currículum, precisamente, no. Pero tenemos mucha información. Mucho. Los servicios de inteligencia del Vaticano trabajaron muy bien en el tema. Pero, ¿no tenemos currículum? ¿Tenemos alguna foto o algo? Ah, sí, 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 sí. Foto sí. Sí, sí, sí. Foto sí. ¡Epa! ¡Qué joven este muchacho! Pero, ¿tendrá experiencia para el cargo? ¡Uf! Experiencia le sobra. No se preocupe por eso. Ahora, lo que no entiendo es cómo... ¿No me trajeron una foto a colores? Este, bueno... Lo que pasa es que cuando tomaron esa foto, no existía la fotografía de color todavía. Se existía... Ahora comprendo. Ahora comprendo lo de la experiencia. No había fotografía de color. No había fotografía de color. Bien. Ahora digo yo, ¿y este muchacho es austero? Muy austero, muy austero. Es más, se va a ahorrar unos cuantos euros. Cuando tenga que salir a recorrer Europa, no va a pagar hoteles. Le va a enganchar la casilla rodante atrás del papamóvil y lo va a llevar a recorrer Europa en un ratito. Es más, si hace calor, hasta lo va a llevar en carta. No se preocupe. ¿Le parece bien? Acepto esa generosidad, pero yo ya no estoy para esos trotes. Tengo que salir. Es bueno. Pensándolo bien él tampoco, porque ya tiene 89. No, ya ve. No.